Soy un minero señores, que trabaja con mucho valor No me avergüenzo de nada, trabajo en minas de carbón Parece trabajoso y experto, soy un famoso explorador Muchos obreros a diario, nos arriesgamos la vida Dentro de esos subterráneos, no hallando otra salida Por el nombrado dinero, nos arriesgamos la vida Soy minero y no puedo negarlo, que me gusta vivir de placeres Y el dinero que a diario me gano, gasto en lujo, en lijor y en mujeres Porque sé que la vida es muy corta, y en cualquier momento uno la pierde Trabajar en minas de carbón, no es muy fácil, no, no, no señor Muchos han perdido la vida, atrapados por una explosión El minero es un hombre valiente, de coraje y de mucho valor Soy minero y no puedo negarlo, que me gusta vivir de placeres Y el dinero que a diario me gano, gasto en lujo, en licor y en mujeres Porque sé que la vida es muy corta, y en cualquier momento uno la pierde Soy minero y no puedo negarlo, que me gusta vivir de placeres Y el dinero que a diario me gano, gasto en lujo, en licor y en mujeres Porque sé que la vida es muy corta, y en cualquier momento uno la pierde Música Música